Muy bien, jóvenes, buenos días. Otra vez acá, grabando este video para dar algunas indicaciones cómo desarrollar la actividad número 13 correspondiente del 8 al 13 de julio. Soy el profesor José Villarreal, profesor de la Especialidad de Biología y Química. Muy bien, jóvenes, empezamos. En esta semana ustedes van a desarrollar una práctica calificada. Es la primera vez que vamos a desarrollar con ustedes este tipo de actividad. Así es que tomen mucha atención las indicaciones que van a seguir. En la guía de laboratorio la van a desarrollar ustedes. Para eso se van a ir a la página 94, revisar el video que estoy editando y seguir las indicaciones. El tema es elaborar o comprobar la fortaleza del enlace iónico. Planteamiento del problema. Elabora una introducción del tema. ¿De dónde van a sacar? Se van al libro, a la página 94 y ahí está la página. Comprueba la fortaleza del enlace iónico. Toda esta parte viene a ser parte de la introducción. Acá el planteamiento del problema. Todo esto de acá es parte del planteamiento del problema. Se copia igualmente. Ustedes están aprendiendo a elaborar una práctica. Segunda pregunta. Formula la pregunta de investigación. Recuerda que debe contener las variables independiente y dependiente. Muy bien. Nos vamos al libro. Ahí está elaborado ya la pregunta. Solo que tienen que copiarlo. Pero ¿cómo se puede comprobar la fortaleza de un enlace iónico? Esta pregunta lo podrían ustedes mejorar introduciendo las dos variables. La variable independiente y la variable dependiente. Pero si no pueden hacerlo, acá está la pregunta. Recuerden que todo planteamiento del problema termina en una pregunta. Y una vez que ya tengo el planteamiento del problema, voy a formular la hipótesis. La hipótesis acá les he planteado. Si gustan, pueden hacer una o dos hipótesis. En el libro no hay hipótesis. Ya las hipótesis también tienen que tener las variables. Recuerden, si en la pregunta que está en el problema ya identificaron las variables independiente y dependiente, la hipótesis va a ser muy fácil desarrollarlo. Luego, la siguiente pregunta. Identifica las variables. Tienen que escribir las variables independiente y la variable dependiente. Siguiente paso. Materiales. Identifica y escribe los materiales que utilizarás. En el libro está qué necesitas. Copiamos de acá del libro. ¿Qué necesitas? Acá dice necesito un vaso de agua lleno hasta la mitad, ¿no? Acá tengo un vaso, una taza, cualquier recipiente. Todos los materiales que vas a utilizar. Ojo, estos materiales son referenciales. No necesariamente tienen que ser los mismos de acuerdo a como tú querías desarrollar la práctica. Siguiente. Comprobando la hipótesis. No es más que otra cosa que el procedimiento. ¿Qué voy a hacer? Paso. Acá he puesto cinco puntos porque en el libro también hay cinco puntos. ¿Qué hacer? Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Ese es el procedimiento. Registramos y analizamos datos. Siguiente punto. Se realiza acá. Se realiza una descripción de todo lo observado. Prácticamente los cinco puntos. Y acá cuando realices la práctica, estos cinco puntos tú lo describes cómo lo hiciste. Una cosa es escribir el procedimiento y otra cosa es cuando ya tú vas realizando la experiencia. análisis de los resultados. En análisis de los resultados se encuentra en esta parte. Analicen los resultados y responde a las preguntas A y B. En el libro están las preguntas A y B. ¿Por qué razón no se cae el objeto colgante de la cuerda que se incineró? Después de la incinerada, la cuerda, se calentó el objeto metálico. Bien, eso después de la experiencia. Y esa es toda la parte de la elaboración del experimento. Elaborando conclusiones. Comparen los resultados encontrados con la hipótesis planteada en el inicio del proyecto. ¿A qué conclusión llegaron? Significa, si ustedes plantearon una hipótesis, comprobaron la hipótesis con su experimento, a partir de las observaciones, hipótesis, resultados de la actividad experimental. ¿A qué conclusión podrían llegar? Esta es la conclusión específica y esta es la conclusión general. Y en anexos, en anexos solamente me van a enviar una o dos imágenes de su experimento. Muy bien, jóvenes, el experimento está diseñado en el libro. ¿Cómo lo van a hacer? Acá en el libro nos muestra la imagen acá si observa en mi libro, acá está la imagen. Muy bien, ¿qué te dice que hagas? Que elabores un pedazo de hilo, una cuerda y lo ates. Pero debe estar atado a un ar o anillo. Yo te lo he sacado, por ejemplo, de un llavero. ¿No? De esa manera tengo el anillo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a introducir a un vaso, una taza con, te indica la cantidad de sal, lo introduces y se va a quedar impregnado la sal, pero no se ve. Lo dejas al sol que se seque o al intemperi por un día. Esto te va del experimento, es más menos tres a cuatro días. Lo vuelves a colocar al agua con sal, por no estés, hasta que observes cómo está en la imagen. Cristales se va a quedar. Todo esto se va a quedar. Una vez que eso ha estado, se ha impregnado, como observas en la imagen, al cuarto o quinto día lo que vas a hacer es someterlo al fuego. Esto que se queme y observa los resultados. Ten mucho cuidado. Miren cómo yo lo he hecho con una varilla o también puedo hacerlo con una maderita. No hay problema. Lo que voy a someter al fuego es esto, pero esto va a estar impregnado de cristales de sal. Ese es todo el experimento, jóvenes. Bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que les ayude mucho a desarrollar esta práctica. Recuerden que esta práctica es muy importante, tiene mucho valor. Recuerden las prácticas de laboratorio.